Pónganse gafas, aquí no hay bajón, estamos en alto Me llaman, me llaman, me callan, somos reales, ustedes chafan No aguante el brillo, pónganse gafas, buchillo y botón, estamos en alto Pónganse los nexas, pa' enseñarle cómo se mezcla Trae muerto flow, que no me lo parezca No vamos a viral y te volamos la cabeza Mentira, mentira, pero nunca se me acerque